¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien en su casita y nosotros estamos viendo lo que es la carpeta del... ¡Septiembre! En esta carpeta de septiembre nosotros hemos visto una actividad muy pero muy entretenida que la tía Karen nos va a mostrar. Miren, acá hicimos nuestra bandera... ¡Chilena! Pegamos azul, pegamos blanco y pegamos rojo. Muy bien, pegamos rojo. ¿Y qué significaba el rojo, tía? Significa sangre aranjana. Y el blanco significa la montaña, tía, la cordillera de los Andes. ¿Y esta, el azul? El azul significa el cielo y también significa la magia, el océano. Ahora vamos a pasar a la otra actividad. ¿Cuál es, tía Karen? ¿Es la que sacas? ¡Oh, tía! ¿Pero qué es eso? Este es el escudo nacional que lo hemos fundado en un escudo manzanita. ¡El escudo manzanita, tía! Y acá tenemos el color rojo, el color azul y la estrella blanca. Después van a tomar el pedacito de los colores que les quedó el otro día, ¿ya? Y además vamos a usar las tijeras. Con mucho cuidado vamos a cortar unas tiritas. La tía está muy concentrada y está en el derechito, derechito. Y ella no se corta porque está muy concentrada cortando. Niños, igual que ustedes súper concentrados, ahora vamos a cortar cuadrados. A ver. Vamos a cortar cuadrados. Ahí. Y cortamos. Ella está muy concentrada. Miren, ella no se corta los deditos, miren. Porque estoy muy concentrada. Es que la tía Karen ya es una niña grande. Y después vamos a pegar acá arriba, tía. ¿El rojo va en el azul? No, porque tiene que ir en el color rojo. Después vamos a pegar el azul arriba. Y después el color blanco. Lo vamos a pegar ahí en nuestra estrella. Y como las tías hacen magia, miren, acá está la tía derecha. No lo puedo creer. Y ya te quedó hermosa, hermosa tía. Ella la va a ser linda. Sí, súper bien. Tía Lore, y algo no hice. Les digo, ¿qué es? La secuencia. Miren, la tía Karen hizo una secuencia de color azul, blanco, rojo. Azul, blanco, rojo. Igual la secuencia que ustedes pueden hacer en su casa, niños. Sí, muy bien, niños. Y esa es la tarea de hoy. Espero que lo pasen súper bien. Y que se estén lavando las manitos todas las veces posible, ¿ya? ¡Nos vemos! ¡Chau!